Ahora sí, ¿qué les pasa? ¿Por qué están haciendo esto? Eso de la mafia chumi, que la señorita esta ahora en RTS, que la mafiosa del Trinipuerto, por Dios. ¿En dónde estamos? En donde valoran la juventud, en donde valoran el sacrificio de los padres o de los hijos para tener un buen trabajo y para que ella venga y lo tenga así de facilito, solo porque hizo un video. Yo también estoy haciendo un video, entonces cójame y háganme famosa. O sea, no, las cosas no son así. Si alguien no se atreve a hablar, yo lo voy a hacer. Porque es indignante. Ya, ella, perfecto, dijo, este, quiero cambiar. ¿Por qué no lo ha hecho desde antes y quiere una mejor vida? O sea, si no hubiera hecho el video, nosotros ni idea de la mafiosa del Trinipuerto. Nada de ella. O sea, ¿qué? ¿La vamos a aplaudir por lo que ella dice o por lo que ella hace? Dios mío, estamos mal. Yo también soy madre soltera. Yo también tengo a mi hijo. Ay, me cuesta criar a mi hijo sola. Parme mi departamento sola. Mi comida. Quien bebe a mi hijo. La escuela de mi hijo. Mi pasaje. Pasaje de mi hijo. El expreso. Y con un sueldo básico. A mí no me alcanza. Me alcanza para sobrevivir, pero no para vivir. Y les digo una cosa más. Yo trabajo todo el día. ¿Y saben cómo me gano mi plata? Honradamente. Así como me ven. Bien vestida. Bien arregladita. Así como me ven. Yo en las mañanas limpio casas. Limpio casas. Y saben qué. No es un mal trabajo. Es un buen trabajo. Sabiéndote tú. Tener bien puesto tu carácter. Ser una mujer o un hombre bien puesto. Consigues mucho. La honradez y la humildad. Hacen una persona correcta. Una persona justa. Ganándote a las personas. Hay muchas personas que se quejan. No, que no hay oportunidades. Que no hay trabajo. Trabajo. Hay muchos. Trabajo. Hay muchos. Créate tu propio trabajo. Hazte tu trabajo. Haz que la gente confíe en ti. Eso haz. Y si quieres trabajar. Ten presencia. Hasta para trabajar. Limpiando casa. Hasta para eso hay que tener presencia. Limpiar casa. Es como que limpias tu casa todos los días. Y limpiar de los demás. Es pan comido. No es nada del otro mundo. Pero si es una tristeza. Lo que yo veo en RTS. Considerando este programa. Un ejemplo. Que se viene ahorita a la mente. Jorge Heredia. Antes de que lo conocieran. Y sea ahorita. Este. Un presentador. Este. Muy bueno. Excelente. ¿Para qué? Antes era en claro. Trabajaba en claro. ¿Qué hizo? Él sufrió hasta. Esto es reality. Haciendo estas cosas. Él estuvo haciendo todas estas vainas. Y que. Él sí se lo merece. Porque luchó para estar donde está. Las oportunidades existen. Pero de esta manera no. Porque en la vida. Así como la vida te golpea. Tú aprendes de los golpes de la vida. Y así como tú te caes. Te levantas. Y con fuerza. Sinceramente. Yo me siento muy orgullosa de ser la mujer que soy. Yo soy una mujer muy joven. Me siento orgullosa de tener a mi hija. Me siento orgullosa de hacer lo que hago día a día por él. De salir adelante. Yo sola. Yo no tengo a nadie. ¿Saben por qué? Porque yo considero. De que mi hijo no merece. Que la madre. O sea yo. Tengo otra persona. Hasta eso hay que ver. Que es tan delicado. O sea. Madres. ¿Dónde estamos? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Pintándonos las uñas. Este. Pintándonos el cabello. O poniéndonos tetas. O poniéndonos nalgas. O sea. No nos hace más bonitas. No nos hace bonitas. Lo que nos hace bonitas. Es ser como somos. Para que un hombre nos quiere. Y nos respete. Y nos valore. El ser como somos. Yo expreso esto. Porque hay muchos comentarios. Y nadie. Se atreve. A decir algo. Y discúlpenme usted. Señorita. No sé cómo se llama. La mafiosa del trinipuerto. Si llega a ver este video. Pero usted no se lo merece. Usted no se lo merece. Puede ser que usted haya sufrido. Lo que haya sufrido. Yo también he sufrido. Muchas madres han sufrido. Muchas personas más han sufrido. Hay muchas personas que tienen un título. Se han ido a otro país. Han vuelto. Para tener un trabajo. Empezando desde abajo. Y no lo tienen. Y no le dan la oportunidad. Hay muchos que quieren ser periodistas. Camarógrafos. Muchas personas. Y no tienen la oportunidad que usted la tiene. Si usted dice. Que necesita una oportunidad. Gánesela. Con sacrificios. Gánesela. Y si usted quiere ganarse las cosas. No vaya vestidita así. Que enseñando esto. No. Las mujeres. Tenemos que ser bien puestas. Un rubor y un labial. Suficiente. Una ropita. Aunque sea de la bahía. Que si hay ropa bonita. Pero bien arregladita y decente. Que conseguimos mucho las mujeres. Y termino este video. Y termino diciendo esto. Que decepción RTS. Un programa que yo consideraba. Para mi no volverá a ser visto. Ya era suficiente. Con ver los chismes que dan siempre. Como se matan otras personas. Y piensen que eso es un rating para ustedes. Bueno puede ser. Porque hay gente vaga que no quiere hacer nada. Porque aquí hay gente vaga. Eso es lo que hay. Gente vaga. Porque oportunidades y trabajos. Si los hay. Si los hay. Que quieran tenerlos. Así. Este. Suavecito. No. No lo van a conseguir nunca. Gánate a las personas. Trabaja desde abajo. Comienza desde abajo. Ten iniciativa. Imaginación. Consigues mucho. Trabaja. Trabaja. Trabaja.